Hola, soy Elisa Ramiro, comisaria de la exposición La búsqueda de la belleza, obras escogidas de la exposición Gestenmeyer. Esta exposición va a tener lugar en el Museo Cerrado de Madrid y la podéis visitar desde el día 8 de noviembre. Os va a sorprender porque la colección de Rudolf Gestenmeyer es muy conocida la parte de la pintura tanto del siglo XIX como la pintura flamenca, pero aquí vamos a exponer por primera vez sus artes decorativas. Menos conocidas son artes decorativas españolas y europeas que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Rudolf Gestenmeyer es un coleccionista alemán afincado en España desde los años 60, que su pasión por el arte español le llevó a empezar a coleccionar primero pintura del XIX, luego la pintura flamenca que fue encontrando en España y por último todo el interés por las artes decorativas, la cerámica y los muebles españoles y también las piezas de orfebrería. Él es un coleccionista en parte atípico porque una de las cosas que más le gustan es poder enseñar y poder difundir su colección, algo que no es normal en los coleccionistas privados. El recorrido de la exposición nos va a llevar por diferentes conceptos de belleza. Por un lado vamos a ver la relación de las artes decorativas con la pintura que aparece a partir, sobre todo, de finales del siglo XIX. Luego vamos a ver también los diferentes contrastes cromáticos de los materiales y cómo vamos a encontrar los diferentes matices dentro de los blancos, dentro de la oscuridad del barroco y por último la sala de escultura de una artista religiosa española que con una selección de piezas en madera y también en el alabastro. Y en un ángulo de esta sala estarán las piezas de orfebrería que pondrán en comparación la devoción pública y la devoción privada.